Durante años, hemos estado tratando de comunicarnos con alienígenas que viven en el cosmos, pero no hemos hallado ninguna respuesta. ¿Podría ser que no responden porque están todos muertos? El universo en el que vivimos es increíblemente vasto. A medida que la tecnología y el conocimiento humano se expanden a lo largo de los años, nuestra búsqueda de otras especies vivas fuera de nuestro planeta se ha incrementado, se ha intensificado. Entonces, con todo este aumento en nuestra tecnología, en nuestros instrumentos, ¿por qué no encontramos ningún signo de vida en otro lugar? Incluso utilizando nuestras estimaciones más bajas y pesimistas, debería haber miles de millones de civilizaciones inteligentes corriendo por el universo. Con tanta civilización alienígena, es lógico pensar que los humanos deberían haber sido contactados, o al menos deberíamos haber encontrado evidencia prometedora por ahora, o tal vez algunas emisiones de radio, o otros signos de vida inteligente, señales, etcétera. Deberíamos haberlos visto, pero no lo hemos hecho. Si bien es cierto que nos estamos basando precisamente en esa hipótesis, que es casi imposible que la vida en el universo llegue a ser inteligente, por supuesto sobra decir que aquí ni afirmamos ni negamos su existencia. Por supuesto, ellos podrían existir. Una nueva investigación de la Universidad Nacional de Australia propone la posibilidad de que no hayamos podido encontrar alienígenas porque estén todos muertos. Veamos. La hipótesis se basa en lo que sabemos sobre los primeros mil millones de años después de la formación de un nuevo planeta. Sus entornos son muy, muy inestables, fluctúan en temperatura y composición atmosférica tan salvajemente que las posibilidades de que una nueva forma de vida evolucione rápido como para hacer frente a lo que los rodea es bajísima. Entonces, ¿cómo sobrevivió la Tierra? Hace cuatro mil millones de años, Venus y Marte eran bastante habitables cuando se formaron por primera vez y es posible que hayan sido el hogar de la vida más allá de la Tierra. Sin embargo, la evidencia muestra que mil millones de años después de que se formaran, estos dos planetas pueden haber matado a cualquier forma de vida existente debido a su temperatura cambiante. Con todo esto en mente, ¿por qué nuestro planeta continuó alimentando la vida? Aparentemente la respuesta son sus habitantes, es decir, los seres vivos del planeta. El éxito de la Tierra es causado por el efecto estabilizador que los seres vivos que habitaban tenían sobre el medio ambiente. La mayoría de los primeros ambientes planetarios son inestables. Para producir un planeta habitable, las formas de vida necesitan regular los gases de efecto invernadero, como el agua y el dióxido de carbono, para mantener estables las temperaturas superficiales. Si la vida no puede evolucionar lo suficientemente rápido como para estabilizar su entorno, se apaga. Algo que podría haberle ocurrido a Venus y a Marte. Es un hecho conocido que la vida en la Tierra logró evolucionar tan rápido que terminó regulando las emisiones de gases de efecto invernadero a escala planetaria. Y esto pareció tener un efecto favorable sobre lo que se conoce como el albedo de nuestro planeta. La interacción entre dos grandes parches de agua congelada y líquida en la superficie de la Tierra interactuó con la radiación y estableció el albedo del planeta, que finalmente determinó su temperatura superficial. En casos extremadamente raros, como en la Tierra, la evolución relativamente rápida de organismos únicos a multicelulares, a formas de vida más complejas, no produjo suficientes gases de invernadero como para provocar retroalimentación negativa y calentar el planeta lo suficiente para evaporar toda su agua líquida. Es esa peculiaridad única y hasta ahora única que nos ha mantenido vivos. El misterio de por qué aún no hemos encontrado signos alienígenas puede tener que ver con esto. Es casi imposible sobrepasar esa barrera crítica para la vida. La evolución de la vida hasta la inteligencia en el cosmos podría ser algo muy improbable. Si se demuestra que esta hipótesis es cierta, responderá al problema planteado por la paradoja de Fermi. Si el universo es un espacio colosal, lleno de trillones y billones de estrellas que potencialmente ensustenta la vida, y planetas habitables, ¿por qué no hemos encontrado signos de vida inteligente? Y sería bastante triste que nunca encontrásemos otras formas de vida fuera de la Tierra. Al mismo tiempo, esto nos da más razones para apreciar nuestro planeta y trabajar juntos para asegurar su existencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Dad like o suscribiros y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. ¡Gracias!